Costa Rica se ha salvado. Dígame, señor soldado, ¿de la guerra viene usted? Sí, señora, de allá vengo. ¿Por qué me pregunta usted, si no ha visto a mi marido, que hace un año que se fue? No, señora, no lo he visto, deme alguna seña de él. Él es alto y delgadito, con el tipo de francés, y en el ala del sombrero lleva el nombre de Isabel. Sí, señora, sí lo he visto, hace un año que murió. Y en el testamento dice, que se case usted con yo. Dios me guarde, Dios me libre, y la Virgen Santa Inés, que por muerto mi marido, case yo segunda vez. Mejor me voy al mercado, en son de comprar verdura, pa' que digan los muchachos, ¡qué guapa quedó la viuda!